¿Qué les pareció el parcial? Se lo esperaban. Cuéntanos un poco. Bien, Victoria. Bueno, pero poco tiempo. Tiempo. Difícil. Bien. Largo y poco tiempo. Pura adrenalina. Me gusta esa definición. Hola, Gabriel. Bien. El tiempo. Ahí está Leandro. Bien. Bueno, importante. Para la última. Evaluarlo para... Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Resumíme, ¿qué pasó? En los cinco minutos me perdí mucho. Les dije que tenían un punto si prendían las cámaras que existe, obviamente, pero mucha gente la prendió. No, no, ese punto para Romy yo prefiero el audio y que todos estén hablando. El video que le dejen para Romy. Bueno, que aparte a Romy le gusta ver caras y a Leandro le gusta escuchar voces. Hablar, sí, sí. Sobre todo por una cuestión técnica. Para no consumir tanta lavanda. Chay, cabrón. Pero, ¿sabés qué, Lea? Cuando te los cruces por la calle no los vas a reconocer. No, obvio que yo me pierdo muchas bellezas seguramente. Bellezas de ambos sexos. Pero evito ver a Iván con el logo ese tan bostero. A él le preocupa que está con Iván con el logo de Boca. Esa es su preocupación. Sí, pero de toda la vida me está pasando eso con Iván. Un tal Iván. ¿Es que eso lea de Bieber? Sí. Tener miedo de que sea azul de pronto. Vos, Romy, sos de San Lorenzo, ¿no? Sí. Y Emi yo la veo gallina, como yo. Emi no juega al fútbol, no tiene ni idea. Pero como todos los que la rodean son de River, no me queda otro. Qué grande, qué grande. Bueno, pará, ¿hablaron de algo del parcial? No, no, preguntamos opiniones y todos coinciden en que fue poco tiempo. Mirá, yo, a ver, hoy tenemos una unidad nueva que se basa en la información. Yo me baso en información, así como nos basamos en información histórica para determinar ese punto PEC. Me parece que la información es elocuente. En el rango de los 30 minutos entregaron 20, en el rango de los 40 minutos entregaron 42. Y entraron en el total 38. Por lo cual, basándome en la estadística, puedo asegurar que 70 están antes de los 40, de los 50 minutos que les establecimos. Bien, eso es importante. No quiero decir que para 38 personas, y son los que hablen, ¿no? Esa es la estadística, que a veces el número general no acompaña a los que participan, y los que participan ahora son 38 que entraron en 50 minutos, claramente. Me encantó la descripción de Paola que dijo, la adrenalina por el tiempo. Me imagino así. Nos habían planteado también que por ahí había cosas que no habíamos visto. Lo del parcial generalmente estaba todo en la parte, o lo hemos visto en la parte práctica, o en las clases teóricas que estaban subidas de Jorge. Ya eran temas que, en cierta forma, en clase fuimos viendo. Yo agrego, Romy, ahí. No solamente se tuvo en cuenta teoría práctica, clases y todo, sino también las propias wikis que fueron entregando. Fue base de preguntas de parcero. Claro. O sea, también mostramos la importancia que le damos a la participación colaborativa. Ahí Dalila pregunta por la revisión del redondeo y los puntos PEC. ¿Es verdad que busco el caso de ella? Profe, ¿cuándo subes las notas? ¿O es lo que te quedó ahí en el cuestionario o en la evaluación? ¿Este es Crisken Soler? ¿En qué habla? Sí. ¿Cuándo subes las notas, digo? ¿Me escuchan? Sí, me escucho. Perfecto. Dalila, vos tenés una nota. Perdón, voy por parte. Sesenta y siete cinco. O sea, tu nota es setenta. A ver, yo no quiero ir uno a uno, sino quiero dar una conceptualización de lo que pasó y después entro en el uno a uno, si quieren, o si no, lo seguimos hablando fuera de Zoom, digamos. ¿Sí les parece? Claro, o sea, Gabriel, eso es lo que digo. Es hablar sobre lo general. ¿Qué tal? Primer punto. ¿33 personas quedaron en el rango desaprobado versión año anterior, digamos? Si nosotros teníamos que determinar calificaciones sin el nuevo descubrimiento de la PEC, hoy estaríamos diciendo que 33 más lo que desaprobaron, eran 50. Estos 33 que nosotros tenemos detectados, que están en el rango de los 60 puntos, o sea, 60, 65, sin redondear, solamente subimos la base mínima, 62, 5, 65, pero los 60 son 60 y los 65 son 65. Ahí fuimos a buscar, digamos, de 33, 26 tienen un punto, por lo cual 26, hoy tienen 70. O sea, promocionaron por ese punto, y lo supieron aprovechar 26 personas. ¿Qué pasa en el rango de 70 para arriba? 70 para arriba es promocionado, tenga o no tenga punto PEC, o sea, después vamos a decir qué va a pasar con ese punto, y sobre todo también a nivel general. Pero tengan en cuenta eso, que los que tuvieron de 60 puntos y el 57, 5 pasó a 60, así como el 62, 5 pasó a 65, están para la otra columna que es cómo estuvieron participando en lo que se les pidió. No, porque esto lo que tiene es que no solamente estamos evaluando a nivel, perdón que no tengo la cámara. Si no se entiende, me avisan chicas si escribe alguien algo en el chat, porque no estoy mirando mucho. Pero profe, si yo tengo el punto PEC y no lo quiero usar, ahora se puede, Araceli, ahí entro en tu caso particular. El tema del uso, no uso, nosotros tenemos que el punto es algo dinámico, o sea, el punto PEC es una situación dinámica que hoy te hace zafarle a promoción, pero no implica que se relaje, incluso el punto PEC ahora para que después nos miremos qué va a pasar con ese punto, si se queda firme o no. Eso no es una cuestión de, se escucha, tiene como un eco tu voz. Y están todos silenciados, por lo cual debe ser una cuestión de volumen o mi niña que está en el fondo. Yo estoy silenciando algunos que por ahí quedan haciendo ruido. Bueno, cuestiones puntuales. Dijimos 57.5 pasó a 60. ¿Sí, Mica? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, sí, ahí, bueno, ok. 57.5 pasó a 60, los 60 quedaron en 60, 62.5 pasaron a 65. ¿No está Iván? Ahí me ven. Anda poniéndoselo en grafiquito que es difícil seguir. ¿Vos tenés para compartirme el que yo compartí por el grupo nuestro, Emi? ¿Sí? ¿El PDF? Sí. Sí. Dame un segundo que lo abro. No, este no. Acá. Dame un segundo. No. Cristian. Vos tenés 60 puntos. No estoy leyendo las preguntas. No, está. Ahí va. Voy a compartir pantalla. Sí, sí, compartir. Pero ¿qué pasó? Nosotros cuando miramos tu caso, no cumpliste con las participaciones, por lo cual tenés cero en PEC. ¿Es así o tenemos algún problema con el APEC? ¿Cristian? Ahí está. Cristian, ¿me escuchás? Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Ingresá al rango de los que van a usar la PEC, que está en color. Ah, para que no me salte de una pestaña a la otra. Ahí está. Bueno, una sola queda arriba, que yo digo quién es. Sí, listo. Que es el caso de Camila Soria. Camila Soria tenía 65 puntos, tiene que usar el punto PEC para ir a 70. Y después el rango de Cabrera para abajo. Estamos viendo lo que tienen color naranja, quienes en teoría van a tener que usar ese punto para no ir a recuperatorio. Y los que están en rojo, quiere decir que no tenían el punto. Cuando lo fuimos a buscar, dijimos a ver qué tal fue el grado de participación para promocionar. Y no habían cumplido con las consignas. O sea, o no participaron en PEC o no hicieron grupo Wiki. Yo creo que no hicieron la participación, Emi, ¿no? Sí, la gran mayoría. Igual, como dice Leandro. Nada, cualquier cosa que vean. No, yo participé, acá tengo... Avisen. Yo chequeé todo, pero... Por las dudas. Obviamente que abro también la cuestión de la justicia divina para decir, tuvimos en consideración la ventana de tiempo, que fue el aislamiento, toda la movilidad, fecha de vencimiento. Lo que no pudimos hacer era que entren después de la fecha de parcial, que hubieron consulta del 28 a la PEC anterior, porque claramente estábamos en fecha, o sea, vencida al 27. A ver si ahí hay una pregunta. Romy, vos podés mirar las preguntas. Sí, eso estaba queriendo ver, porque no tengo pantalla completa, no lo puedo... No, no, por eso, dejame a Romy que haga la... Yo le voy contestando, porque decían que yo participé. La primera pregunta es ir a Anelisi, en todas las PEP y en WIKI, en las dos, o sea, en todos los debates que se abrieron. Necesariamente en todas, sí. En todos los debates, como se dijo el primer día, también dijimos el primer día que no íbamos a basar en esta evidencia, porque teníamos casos, muchos casos de gente que desaprobaba el primer parcial y terminaba abandonando o no promocionando, y con la chicultad que tiene rendir libre. Por lo cual, a ver, si vamos a ver el vaso medio lleno, yo le diría que 26 personas hoy están utilizando el punto PEC y están promocionando. Romy, vos me parece que me hacés un poco de... Ahí me apagó. A ver, pará, vamos a un caso que están preguntando hoy. ¿Victoria? Victoria, a ver. Vamos a un caso de Victoria. Va a ser medio lento esto, pero... Vamos a dejar claro esto. Victoria, vos tuviste 60 puntos, ¿sí? Y Victoria tiene el punto PEC, por lo cual tenés 70 puntos. O sea, estás promocionada. El tema del uso o no uso de la PEC, el que no quiere usarla, que está en esas condiciones, la verdad, que me lo dice. El que dice, no, mirá, yo me saqué 60 y quiero ir a recuperatorio. Creo que no es un poco el objetivo nuestro. Quisimos hacer todo esto para evitar esa situación. Pero ahora si Victoria me decís, no, yo no quiero usarlo, levanta la mano. Poné cámara y grabás, por favor. Una situación. ¿Qué más? Yo no encuentro mi nota. A ver, lo que sí voy a decir, que esta planilla que están viendo de fondo, la voy a publicar en Moodle. O sea, lo que quiero es evacuar las dudas y cuestiones generales. Después de cada caso en particular, lo va a leer Solana. Igual voy a mirar lo tuyo, si querés. Creo que la autocorrección... Porque está arriba, está en la hoja de arriba. Solana. Solana, bueno, promocionó con 70. No hay ninguna duda de Solana. Lo que no participó de la PEC, más allá que la PEC es cero, me parece que no va a poder tener el punto final. Victoria lo quiere usar, pero pregunto si seguimos participando en la PEC. Bueno, la pregunta que vos hacés ahí, fue un debate que tuvimos entre los tres que estamos acá, en la materia, hacemos la parte práctica, y consideramos que es un punto dinámico. O sea, el punto va a estar en tanto y en cuanto se continúe participando y entregando, porque te puede pasar que todavía no entregaste el grupo Wiki, y con esa situación dice, yo usé el primero, no estoy en el grupo que entregó la primera parte del parcial, entonces para el segundo ni participo no, lo vamos a estar evaluando, para decir si ese punto se mantiene o no se mantiene. Sí, 67.5 pasó a 70, Rodrigo. Sí, en el punto PEC. Bien, chicos, los chicos que por ahí están poniendo por el chat, que participaron en la PEC o en la Wiki, y que le pusimos que no, escríbanlo por acá, después nosotros levantamos este chat, y lo revisamos. Usen este espacio para poder escribirlo, y lo revemos, puede ser que se nos haya pasado el problema. Puede ser eso, Romy, pero también hagamos conciencia de, como una cuestión de autodiagnóstico, es decir, si yo no participé, la verdad que ponernos en duda, si saben que no participaron en todas, o nos dicen, mira, tuve dificultades, nos aclaran la situación, nos escriben, pero aclarando que no nos pongan en duda el punto, si saben que de la participación no estuvieron, nos escriben y fundamenten por qué no estuvieron. Gadiel, vos participaste en todos, y no tenés punto, a ver, para vamos uno. Yo sí participé, ¿en cuáles? Puede llegar, yo lo que digo que, que por favor, los que tengan dudas, nos avisen, porque pasan muchos casos, que el nombre, el nombre con el que están logueados, en la facultad 1, y entran al Moodle, con un solo apellido, con, o sea, con un solo nombre, y es el tercer nombre, y no el primero. Entonces eso digo, pregunten, todos los que tengan dudas, efectivamente, si participaron, PEC 1, PEC 2, PEC 3, y Wiki. No sé si está por ahí Mika, PEC 3, que le pedí, porque tuvimos, un intercambio, que me parecía bueno, abrí el debate por acá. Hola, Leon. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Cómo fue, cómo fue el tema del examen? ¿Qué sentiste en el examen? ¿Qué, qué te pasó? Primero que nada, bueno, el tiempo. Encima que a mí no me aparecía, porque ni bien lo abrí, me aparecían todas las preguntas, pero no me aparecía cuánto tiempo iba, cuánto tiempo me quedaba, no sé qué le pasó a mi computadora, que un desastre. Después, nada, estabas más pendiente del tiempo, del tiempo, y las preguntas como que no, como que no les prestaba bastante, era como mirar preguntas, mirar tiempo, mirar preguntas, mirar tiempo, y es como que ahí eso te presionaba un montón, y, nada, yo, por ejemplo, a mí me agarraron muchos nervios, pero bueno, por ahí, después, cuando miré la revisión, digo, me podría haber ido mejor, porque las cosas las había, pero bueno. ¿Cuál fue el aprendizaje para vos de esto? ¿Cómo? ¿Cuál fue el aprendizaje de esto? ¿De las PEC? ¿De la experiencia al examen, básicamente? ¿Qué podrías mejorar a partir de ahora? Yo, por mí, más que nada, la parte práctica, tipo, lo de acomodar lo teórico, en lo práctico, porque me cuesta mucho, demasiado, y por ahí, como que lo entiendo de otra forma, y al momento de plantarlo en algún caso práctico, me trabo, y no lo sé hacer, por ejemplo, en mi caso. Igual, mirá, lo que vos decís, está bueno, hay una variable de la presión y demás, que también pasa lo presencial. Nosotros trabajamos muchísimo con el análisis. Ustedes, imagínense que nosotros estuvimos 72 horas mirando el examen, haciendo pruebas, evaluando un montón de situaciones, que obviamente que para nosotros es dificultoso, sobre todo el tema de legitimar que ustedes están del otro lado, o sea, poniéndonos un poquito en el rol de controladores, también decíamos la ventana del tiempo, el tiempo requerido, había un montón de situaciones que nosotros tuvimos que setear dentro de lo desconocido, para saber, digamos, cómo iba a resultar el examen. El examen tuvo una particularidad estadística, de que entró de la misma manera de los resultados presenciales. Había una cuestión subyacente que era, che, ¿y si aprueban todos o desaprueban todos? Nosotros los revisamos, tuvimos muchísimo tiempo poniéndole mucha cabeza, y entendiendo también que lo íbamos a resolver de un rol distinto al de ustedes, obviamente, pero también entendiendo que no era complejo, porque siempre íbamos a buscar en dónde se lo dijo, vamos a poner un ejemplo, hay un caso que empezamos a debatirlo nosotros, y te traje a vos por una cuestión puntual. El trabajo práctico que yo propuse en Unidad 5, fue un debate. La pregunta que se hizo sobre las TICs en organizaciones virtuales, surgía de ahí. Sí. El ciclo, por ejemplo, del ajuste mutuo hasta la normalización, surgía de un video de Jorge. ¿Qué es el, digamos, cuál es el fundamento de las organizaciones, o cuál es el planteo que se dijo, para qué están, para qué sirven y demás? Surgió, además de todo lo que se habló de Pablo Marek. ¿Sí? Sí. De ese lote hubo, 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 hubo 40 preguntas. Muchos iban a responderlo en base a haber participado. Solamente con eso. Por lo cual el grado de complejidad que le dimos, era acorde. Eso es lo que nosotros estamos tranquilos por la estadística. Y también estamos tranquilos por, en tu caso particular, que fuiste una persona que participó y sobre todo, en el tradicional examen, vos estarías recuperando. Claro. Hoy tenés el punto y estás promocionada. Porque hay una unidad de medida, que nosotros lo hacemos, porque si no es caerle al examen, y decir que el examen me resuelve todo, la medición del acompañamiento, de cómo colaboran ustedes y demás, y nos faltaba eso, que hoy lo está dando la PEGI y la WIKI, y que los que pudieron aprovecharlo, hoy suben mucho la vara en la promoción. También. Sí, sí, es lo que estuvimos hablando el otro día. Por ejemplo, yo en mi caso me di cuenta que muchas de las cosas que preguntaban en el parcial las habían dicho acá en las clases prácticas. Es más, la mayoría creo que todo, que no hubo nada que no hayan explicado en una clase práctica, por ejemplo. En mi caso, bueno, me pasó lo de los nervios, lo que la pasé mal, pero bueno, por el tema del tiempo... para el próximo. Sin tiempo. Que no lo muestran que sea, porque mucha gente degeneró estrés ver el tiempo. Sí, sí, a mí sí. Franco, lo que tiene el más tiempo podría ser una hora de última, pero me parece que, yo la estadística que estoy diciendo ahora es que nos fue bien, nos fue muy bien a todos, porque nosotros somos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros entregamos una parte y ustedes devuelven la otra para validar, el conocimiento, nada más. Nosotros estamos acá cumpliendo un rol. Por lo cual, si yo te digo que el horario, la mayoría entró antes de los 40 minutos, que son 70 personas, no le erramos mucho, digamos. No es el tiempo, la variable que nosotros tenemos que corregir. Ponele que el... No sé si va a haber próximo de esta manera, honestamente vamos a depender de un montón de situaciones, una de las cuales va a ser el examen presencial, presencial. O sea, vamos a pensar que, si lo tenemos que hacer de vuelta, el tiempo, barra, cantidad de preguntas, va a ser más o menos, de última vamos a 60 minutos. Pero no estuvimos mal en eso. Perfecto, yo, Franco, coincido con vos. Ponele que sean 60, lo correcto. Pero eso no fue un fracaso, digamos. Estuvimos los números normales de cátedra. Y además, le estamos subiendo arriba del 70% de promoción. Antes eran 45% de los últimos tres años. sí, yo también estoy como Eni porque me pone muy bien. Muy bien. Así que bueno, si no hay más dudas... Ahora tiene sentido cuando yo te saqué la foto vendiendo la PECI y la WIKI en la primera clase. Bueno, pero un poco relacionándolo con el tema de hoy, es cómo se toman decisiones. Nosotros tomamos decisiones en base a números, en base a información procesada del dato, ¿no? Del dato pasa al proceso de la información. Y la información nuestra nos daban que había mucha caída después del primer parcial, porque los que caen rápidamente, digamos, tienen que toparse con el nuevo examen de recuperatorio y ahí terminaban perdiendo la promoción. Ese dato nos sirve a nosotros para decir, vamos a incorporar PECI y WIKI, no solamente que vamos a incorporar PECI y WIKI para esa situación, sino que le vamos a decir el valor que tiene participar en PECI y la WIKI. El valor del trabajo colaborativo y el valor del trabajo de hacer los resúmenes para que después ustedes los tengan disponibles y además se tomen el examen en base a eso. O sea, fíjense la cadena de soluciones que tuvo eso. Pero siempre con la información. El proceso de toma de decisiones arranca ahora la unidad y la va a empezar Romy. Así no se aburre tomando el té. Y vamos a hablar sobre ese proceso que nosotros lo estamos trabajando y yo voy a terminar después de Romy mostrándole algunas cuestiones de tendencia. Sobre todo por donde yo estoy haciendo, digamos, un poquito de estudio de maestría sobre la tendencia que viene, que es el Big Data, inteligencia artificial y demás. Por lo cual yo me voy a quedar un cachito más con ustedes sobre ese tema después que dé la clase y el que quiera es optativo, digamos. No va a ser sujeto a examen, solamente que puedan llegar a ver las tendencias y verse quizás en el futuro con una cuestión de desarrollo profesional. Solamente eso. Así que Romy, si no hay más preguntas, creo que se está dando respuesta a todo lo que están consultando. Al menos que alguno no quiera hacer preguntas y tenga alguna duda, lo hace después. No hay problema. Y este PDF que están viendo en el fondo va a estar publicado en Moodle una vez que termine la clase. Una cosita más, Emi, y dejo a Romy, porque hay una pregunta más. Tema de recuperatorio, va a haber el único canal que dijimos en el comunicado que vamos a estar recibiendo es de Departamento de Alumnos. Departamento de Alumnos nos va a pasar, obviamente, las justificaciones de todas las situaciones que estuvieron ausentes. Uno me acuerdo el que nos escribió de una prepaga que estaba justamente Franco, ¿cuál era? No me olvidé. No, Fabio Facal. Fabio nos había dicho de su situación, si él lo reporta a Departamento de Alumnos, Alumnos después nos va a devolver en el horario como lo dice el reglamento y ahí vamos a considerar el recuperatorio de ausentes, que en realidad va a ser lo mismo, pero a este grupo, nada más. Los que son de recuperatorio primero parcial, tuvimos una charla hoy con Jorge, no sé si Jorge está en línea, pero lo que establecimos fue revisar un poquito la dinámica de las resoluciones que va teniendo la universidad con respecto a la situación de aislamiento y continuar con esos, digamos, como Cristian, como un montón de chicos que quedaron desaprobados intentando seguir empujando para la parte presencial. O sea, que vamos a correr un poquito recuperatorio el primer examen, lo vamos a llevar a cómo se vaya normalizando la presencialidad, para lo cual va a ser ahí el momento donde nosotros vamos a definir qué hacer. Los invitamos a todos a no abandonar, digamos, esa es la premisa y continuar empujando un poquito con nosotros para cuando llegue la presencialidad y tener alguna solución. ¿Quedó claro? No, Franco, no hay que avisar nada con el tema del punto, solamente que tenga disponible el punto. El punto PEC se usa una vez al inicio, a la mitad o al final y solamente es el punto. El punto no es estático, por lo cual lo vamos a seguir monitoreando para que ustedes no se relajen ni sigan participando por el valor que les estoy explicando. El valor de la PEC no es el punto, es el proceso. Creo que por ahí lo que tenían dudas es si tienen que dar aviso de usarlo o no. O sea, nosotros entendemos que todos aquellos no sé si va a orientar a eso la pregunta, pero que lo usamos de manera automática salvo que nos avisen algo en contrario. Bien. Bueno. Arrancamos con el tema de hoy. Proceso de decisiones. Cuando ustedes piensan en decisiones, ¿en qué están cuando ustedes en la vida toman decisiones? Cuando hablamos de decisiones. Hoy en día están pensando, están cursando esta materia, están cursando otras materias, cuando están decidiendo ya el hecho de decir, bueno, qué materia me pongo a estudiar mañana, feriado, primero de mayo, ya implica una decisión que tienen que tomar. En el continuo, tanto las personas como las empresas tomamos decisiones. El proceso de tomar decisiones no es algo simple ni estructurado, sino que es bastante complejo porque hay muchas variables que influyen sobre el mismo y todo tiene que ver, bien, Paola dice, todo el tiempo se toman decisiones, ya sea de mayor o de menor grave. Bien, en las empresas, cuando hablamos en una empresa, las decisiones siempre la toman los máximos directiva o las máximas jerarquías dentro de una organización. Nosotros sabemos en la parte de la unidad 5 un poco los conceptos de centralizado o descentralizado, que está muy relacionado con hasta qué grado las decisiones se delean a niveles inferiores o quedan concentradas en los niveles más altos de la dirección. Pero en toda empresa, todas las personas que ocupan las distintas niveles que se encuentren, toman en mayor medida o en menor medida decisiones. Generalmente, cuando nos enfrentamos a un proceso de toma de decisiones, tenemos que ver qué es lo que queremos y sobre lo que queremos trabajar. tenemos que identificar cuál es el problema. Seguramente ustedes ya estuvieron viendo la parte teórica que antes de ayer la subieron de un video de la unidad 6 donde identifica los distintos pasos al momento de tomar decisiones. en la práctica generalmente no tenemos un manual donde las empresas donde claramente podemos identificar el problema y decir bueno, este es el problema claramente, no sé, tenemos una situación por ejemplo que bajaron las ventas. Frente a esa circunstancia los problemas pueden ser diversos. Por lo tanto, para tratar de descubrir lo que tenemos que juntar, recolectar información, investigar, analizar y en función de eso armar un diagnóstico de qué es lo que realmente le pasa a la organización. Es decir, si yo me quedo con que el problema es que bajaron las ventas, ahí me estoy parando en el punto de la consecuencia pero no voy más allá a todo que investigar cuál es realmente el problema, por qué bajaron las ventas. Una vez que yo logro tener un diagnóstico de la situación que digo, bueno, estas son las posibles causas que originan esta situación, ahí recién puedo empezar a trabajar proponer distintas alternativas. Esas alternativas, la propuesta de las alternativas, no siempre las voy a llevar a cabo, voy a analizar qué me cuesta cada alternativa, una cuestión costo-beneficio, elegir de esas algunas alternativas aplicar, una vez que las aplico, o sea, que las llevo a la acción, medir esos resultados, o sea, si realmente tuvo efecto o no. Por lo tanto, es fundamental este proceso y acá lo que vamos a hacer es esa parte bajarla a un caso práctico en el cual hay una empresa que tiene un problema específico o varios problemas y proponer en función de eso distintas alternativas para tratar de remediar esa situación. Emi, ¿me ponés para compartir pantalla? Sí, sí, estoy buscando a la otra Romina, pero no la encuentro. No te encuentro, Romy. No me parece la otra Romina. Está anteúltima, dice Gabriel. No, yo tengo a Milagros Río anteúltima. Si querés, Semi, compartime a mí, yo la comparto a Romina. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ahí estamos. Ahí, ahí, supuestamente te... Gracias. Bien. No, Pau, no lo subimos porque la idea por ahí es charlarlo acá entre todos y llegar a una solución y esa solución la devolución para ustedes. Bien. ¿Se acuerdan de la empresa la estrella que la tenían como gerenta general a Emilia, la que veníamos trabajando del caso anterior? Emi, ahora te pones un poco a la directiva de toda la empresa. Bueno, el caso es, se trata un poco de seguir con esa empresa pero ahora se presenta un caso, una problemática puntual que tiene la empresa o varias problemáticas que tiene la empresa. El día de mañana a ustedes le puede venir un cliente o lo puede contratar, ya sea como un consultor o si tienen un estudio y le pueden plantear esta situación y le impedir que realicen un diagnóstico y en función de eso proponer distintas soluciones de mejora. La idea es a partir de esa misma empresa identificar problemas, cuáles son los problemas, distintas alternativas de solución que propondrían, que le propondieran a esa empresa para poder mejorar y cuál de todas aplicaría. En una empresa no necesariamente de todas las alternativas que se nos pueden ocurrir van a ser aplicables, no solamente por una cuestión de beneficio o costo desde el punto de vista económico, sino que yo cuando tomo una alternativa o cuando tomo una decisión tengo que también ver el impacto que puede generar en el grupo de trabajo, en el equipo, es decir, analizarlo desde todas las variables de cómo influye y generar tomar esa alternativa para con la empresa. Es decir, si yo tomo una decisión X en la empresa, vamos a suponer que decido incurrir en el incorporar herramientas de transformación digital, tomo esa decisión, esa decisión la tengo que acompañar porque obviamente va a haber determinadas personas que dentro de la organización no se van a sentir tan cómodas con los aspectos informáticos, con los aspectos virtuales, con las conexiones virtuales, es decir, hoy en día la pandemia nos obliga de cierta manera a adaptarnos a este nuevo contexto, pero si yo desde los líderes de las organizaciones toman esas decisiones, lo implica que esas decisiones que tienen que tomar tienen que ir acompañadas siempre, es decir, yo no le puedo tomar una decisión sin acompañar, sin ver el impacto que tienen en el grupo de trabajo, sin tomar acciones colaborativas, por ejemplo, si yo decido informatizar en gran medida mi compañía, ya es una, yo digo las personas más grandes, pero no necesariamente puede ser ya jóvenes o grandes, pero hay un grupo que en cierta forma tiene miedo a las tecnologías, es importante que para que esa decisión no sea un fracaso, sea acompañado con capacitación, con trabajos en equipo entre la gente que está más habituada a la tecnología y la gente que no lo está, es decir, que cada decisión va a tener un impacto en la empresa y tiene que ser acompañada por todos y después tiene que ser evaluada para ver si realmente dio el resultado y si no dio el resultado qué se tendría que hacer, a ver si se acuerdan que teníamos entradas, procesos, salidas, si la decisión no da el resultado, el resultado me dice que fue un fracaso, en función de eso qué tendré que hacer, ¿se acuerdan que había una palabrita ahí media mágica? A ver si alguien me la, me veo el chat. Retroalimentación, ¿se acuerdan? Es decir, en función, bien, bien, había varios ahí atentos, en función de los resultados, los resultados me permiten tomar acciones correctivas y en función de eso busco mejorar, siempre analizar, si yo no mido, si yo no controlo, no puedo mejorar, es fundamental en las organizaciones medir, controlar para iniciar un proceso de mejora. Bien, volviendo al caso, era una empresa que se dedicaba a la producción y comercialización de sanitarios para cocina y baños, tenía la sede en Santa Rosa pero comercializaba en las provincias también de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén y estaba organizada, acá les traje un mínimo resumen pero se acuerdan que tenía el directorio, la gerenta general que era se llamaba igual que nuestra compañera Emilia, una gerencia de producción, una gerencia de comercialización, una gerencia de administración, si bien tenía algún otro condimento pero lo resumí breve para poder trabajar en los aspectos de este tema. El problema dice que últimamente la empresa no ha funcionado bien, ha descendido las ventas y existe un gran número de reclamos de clientes porque los productos son defectuosos y también se visualiza una alta rotación del personal. Emilia encontrándose bastante preocupada por la situación decide llamarlo cualquiera de ustedes que puedan ser sus consultores y asesorarlos en la materia. Ustedes van a ser los profesionales del día de mañana que los van a llamar y van a entrar a una empresa sin conocer nada muchas veces y los van a llamar para que le solucionen para que más que nada para que le brinden herramientas para poder mejorar la situación. Entonces el consultor en función de eso lo primero que hace es hacer un diagnóstico de la situación inicial y ahí descubre entre las entrevistas algunas cuestiones. La gerenta de comercialización dice que las ventas han disminuido debido a la mala calidad de los productos y retraso las entregas. Retraso las entregas de producción agrego la consideración. Asimismo resalta el hecho de que los jefes de producción no afrontan las situaciones que le competen lo que significa que tengan que tratar con los operarios con los problemas de retraso de entrega. O sea gerente de comercialización tenemos baja en ventas productos de mala calidad y a su vez conflictos internos entre gerencias que la producción no le llegan tiempo y forma que los jefes no responden. Por otro lado los jefes de producción ¿qué opinan? Que hay estos índices de rotación o sea que va del trabajo porque los los sueldos son bajos las jornadas son excesivas y hay controles exagerados emis bastante exigentes y eso genera de acuerdo al punto de vista de uno de los jefes de producción eso impacta de manera negativa en los operarios. Todos los gerentes opinan retraso que existe retraso de la toma de decisiones y falta autonomía ya que todas las decisiones se deben consultar con Emilia el gerente de producción piensa que el personal es perezoso y que en ausencia de los jefes descuidan la producción y varios empleados manifestaron en las entrevistas sentirse desconforme o en desacuerdo con la organización porque no solo que no le pagan las horas extras sino que también su trabajo no era valorado. Bien. ¿Se entendió el caso, chicos, la situación que tenemos? ¿Ustedes van a entrar a una organización y se van a encontrar con esto? Esta va a ser la realidad. Empiezan a hacer entrevistas uno va a estar en desacuerdo con otro generalmente donde nosotros acá en el caso práctico focalizamos en los aspectos negativos que por ahí nos ayudan para resolver el caso y identificar el problema. Cuando lleguen a una empresa muchas veces también surgen cosas positivas es decir que determinadas áreas funcionan bien en equipo entonces esos aspectos también le van a ayudar a resolver y a tomar decisiones. Pero más que nada para acá llevarlo a un modelo simplificado trabajamos marcando aspectos negativos y que pueden generar problemas dentro de la organización. Bueno una de las primeras etapas y para conectar bien la teoría con la práctica lo vamos a hacer siguiendo un poco el esquema que Jorge no sé si está Jorge en línea chicos que se basa en identificar el problema o los problemas que puede llegar a tener la organización y cuál es la situación actual o sea y de recolectar información ya sea obtener información como nosotros decimos acá en el práctico fuimos a fuentes internas a entrevistas pero también puede ser que sea necesario recubrir a fuentes a fuentes internas. Bien bueno ¿qué les parece en toda esta magaña de lo que fuimos leyendo si quiere por ahí les comparto nuevamente la pantalla porque por ahí puede ser que no se acuerdan lo leí muy rápido Lea vos estabas dibujando algo me pareció sí pero era para mi nena un poco grafiqué la estructura que teníamos repasando la clase anterior ahí está hablando algo Iván me parece bien Iván a ver si puedo ir leyendo el chat también Iván dice en principio deberíamos buscar más proveedores para mejorar la calidad del producto bien muy bien Iván pero ahí ya estás dando una ya nos fuimos más adelante estás dando una propuesta una alternativa vámonos un poquito más para atrás pero está muy bien lo que traes ahí estás marcando algo que la calidad de los productos es mala o sea el problema después podemos está genial la solución pero ahora enfocamos en lo negativo que tiene en esta empresa vamos a identificar todos los los problemas para hacer más rápido el proceso de toma de decisiones dice Rodrigo bien muy bien Rodrigo también ahí ya estamos si estamos ahí estamos diciendo alguna propuesta alguna alternativa de mejora pero entonces si la alternativa que propone Rodrigo como es de mí léemela de vuelta se debería delegar la autoridad para hacer más rápido el proceso de toma de decisiones bien entonces ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? ¿qué hace Emilia? si se debería tal cosa es porque hoy no se hace qué cosa hoy Emilia concentra la toma de decisiones en ella o sea ese sería el problema puntual y los gerentes por su parte el problema que tendrían los gerentes es falta de autonomía al momento de tomar decisiones ahí Lea ¿qué habías hecho en la estructura de la empresa? sí grafiqué la estructura como para tener un panorama y que los chicos vayan diciendo sus sus argumentos que salarios bajos ahí se van sobre todo yo quiero detenerme en algo para hacer un debate y preguntarle a Emilia es Emilia ficticia esperemos que no sea tan exigente quizás sea más Leandro que Emilia el exigente que que si la fuente que tiene o sea vamos a pensarlo en otros términos por ahí nosotros estaría bien tomar la fuente del 30% que aprobó para que nos diga cuánto tiempo vamos a parametrizar un parcial ¿ya con la opinión alcanza? porque si mal no recuerdo de tu caso arriba dice opinión en todos los casos dice opinión opinión opina 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 la opinión es solamente el elemento que tengo que tener en cuenta y le preguntaría a Emilia también ¿a mí? no no a la que no está no no ¿podés bajar un poco la pantalla? Romy a vos te están pidiendo que escrolee así se ven los Dani ay Rodrigo me encantó Rodrigo bien ahí va bienvenido al equipo de Emilia porque yo creo que conociendo a Emilia va a decir todo muy lindo la opinión ¿sí? pero falta algo contrastarlo contra qué contra datos objetivos me encantó contra el objetivo ¿dónde viste contra el objetivo? porque dijo datos ¿qué sería el objetivo? ah vos sos la que corrí los datos bien lo interpretaste perfecto lo reinterpreté te nota que sos la dueña de la pelota información bueno y ahora yo les pregunto la segunda pregunta que les hago perdón Romy me invitaste vos yo sigo estaría bueno que más abrieron el micrófono no la segunda pregunta que digo yo primero que la opinión no es solamente el elemento ahí estamos de acuerdo porque ya me están diciendo que el dato y la información básicamente es el procesamiento del dato ¿no? es lo que va a acompañar ahora ¿cuál es la característica de la información actualmente? es mucha es mucha ¿qué más? ¿qué otra característica de la información? ¿es real? depende ¿y qué depende? no sabemos ver si todo es real bien bueno ¿cómo harían? te voy a decir una cosa ¿estoy activo? sí, sí, sí dale y voy a entrar un poquito en el doble click que voy a hacer después que lo voy a traer ahora prefiero jugar ahora se conocen para mí son 6 Bs de corta ¿no? de la información o de los grandes datos que no es lo mismo volumen es verdad es mucha hay mucho volumen ¿sí? hasta ahí estamos de acuerdo la segunda cuestión es la variedad de datos ¿sí? si querés alguien que vaya escribiendo ahí en el chat lo que estoy diciendo volumen variedad ¿sí? velocidad veracidad volumen bien variedad veracidad ah, muy bien ahí está bien, ahí lo googleaste perfecto y valencia y valor son para mí las 6 C que ahí existen y ahora voy a explicar un cachito cada uno pero no me quiero desviar de lo que estamos hablando ¿sí? el inicio de la cadena de la decisión arranca con ¿con qué, Romy? ¿salgo? pues estoy bloqueada el inicio el inicio del proceso de temas el problema identificar el problema bien una parte del problema está en el relato de las opiniones la otra cuestión que me parece a mí que habría que ir a buscar es el dato ¿sí? para lo cual tenemos una dificultad grandiosa que es todo eso no en un ejemplo tan reducido como este sino en el mundo real que tenemos muchísima de gran variedad es decir que vienen estructurado no estructurado datos que puedo meter en una planilla de Excel en un Power BI en lo que sea en un lenguaje SQL y otros que no la velocidad la velocidad es terrible que se tienen los datos ¿sí? ahora lo que se está viendo el el resultado del COVID me parece que es el grado de veracidad de la fuente ¿no? ¿a cuáles le creemos de todo lo que existe? y también es decir ¿hasta qué punto nosotros hasta qué punto seguimos recolectando información? ¿hasta qué punto cuánta información vamos a llegar a tener va a ser necesaria para tomar decisiones? esa es otra de las de los puntos claves a definir porque si nosotros nos quedamos recolectando y recolectando y recolectando muchas veces contarnos una información nos genera mayores decisiones de calidad pero a veces esperar para tomar decisiones también puede ser una tragedia o sea también podemos perdernos oportunidades por no tomar decisiones con poca información yo ahí quiero entrar una cosita Romy si ahí está bueno la paradoja justamente dijiste paradoja la palabra que viene del término de Aquiles y la tortuga hay un lindo cuentito filosófico de Aquiles y la tortuga que se pusieron a pensar 100 años casi tardaron en debatir quién ganaba en una carrera con eso qué quiero decir que Aquiles y la tortuga un ejemplo de que la variedad del universo es tan grande que vos si querés meter en un proceso decisorio toda digamos todo el contenido que existe y la diversidad es infinita la toma de decisiones o sea en un momento vos tenés que acudir se me está entrando creo que Romy tu micrófono ese dilema fue planteado a nivel filosófico previo a lo que Jorge dijo de Herbert Simon de la racionalidad limitada o sea de cómo decide el hombre el ser humano no el hombre el ser humano decide de una manera que toma información y en un momento y ahí está cómo delibera el cerebro entre lo racional y lo emocional y lo que vino a dar cuenta de la determinación que yo hice bueno una tesis sobre eso pero lo que termina siendo el decisor es el lóbulo frontal que fue la corteza cerebral más vieja que tenemos perdón más moderna que tenemos la antigüedad ustedes se fijan en la corteza esta parte del cerebro el lóbulo frontal el lobo por ejemplo no lo tiene la deliberación viene por lo emocional y después soy racional y después tomo decisiones eso en un mapeo del cerebro por lo cual la filosofía arranca hablando de la variedad del entorno la dificultad de poner todas las variables en la decisión y decir bueno hay una cuota emocional en la decisión no digo que no esté bien la opinión pero digo tampoco ir a buscar extremamente el dato el dato tiene esta dificultad del volumen tiene la dificultad de la valencia que yo no dije que era la valencia y nadie me lo preguntó pero la valencia es una variedad de la información y el grado de cómo se correlaciona tenemos que saber que en esto aplica mucho la estadística tenemos que saber que es una media o una mediana o un promedio tenemos que saber que es un debido estándar tenemos que estar analizando en los grandes volúmenes todo esto que es como el embudo para el problema y con esto seguí vos Romy porque no termino más de hablar bueno hablando de medidas estándar de desvíos acá la tenemos a Emi que trabaja con mucho proceso de datos o sea Emi vos lo podrás contar mejor que yo pero por ejemplo ella trabaja en forma tercerizada tenemos una amiga en común y nos ha contado que muchas veces en determinadas empresas para tomar decisiones que impliquen procesar gran cantidad de información y la chábana de Emi para que los asesores en ese sentido porque la información es los datos de tan relevancia y de tan gran tamaño que es necesario ordenarlos y Emi ahí cumple un rol fundamental con Excel y no sé qué más usás Emi bien yo uso Excel y ahora estoy para para contentura de Leandro estoy dejando el Excel y empezando a trabajar con base de datos también pero yo solo lo único que hago es procesar información la toma de decisiones claramente no me compete ¿te queda claro? Sí pero yo ayudo en el proceso pero quien toma decisiones son las organizaciones a las que le organizo los datos una cosita que te agrego Emi ahí que en el ejemplo capaz que creo que el gerente de comercialización no sé quién estaba ahí que se llamaba Magalí bueno que era al revés el enroque era distinto pero lo que yo quiero decirles es que más allá que yo también estoy en una entidad que también puede dar un ejemplo y creo que lo de ustedes va por el lado de la salud y también es un ejemplo claro de no solamente tener la información sino también clasificar la información la información se clasifica por una cuestión también cómo se tiene que proteger la información porque no toda la información puede ser vulnerada puede ser pública puede tener acceso a cualquiera ahí están los sistemas qué perfil tienen o sea tengan en cuenta que un el ABS Data por ejemplo o una cuestión de una historia clínica o una historia nosotros de una posición consolidada patrimonial tiene que tener resguardo y tiene que tener un criterio muy preciso de clasificación de la información tengan en cuenta ese dato no cualquier dato se puede manipular no cualquier dato se puede publicar si una organización si bien todas las personas pueden llegar a tener acceso a esos sistemas en el caso de si tomamos la organización Banco de la Pampa el sistema ¿tiene algún nombre específico Lea? ¿no? ¿no? ahí ahí perdón sí nosotros tenemos nos provee IBM la plataforma de infraestructura la S400 de nuestro procesamiento de base de datos pero no solamente o sea no cualquiera accede a la información y se divide por los sistemas por el perfil de cada uno o sea nosotros tenemos mucha revisión de perfiles y alcance es como si vos tenés un Excel para llevarlo un lenguaje que los chicos conozcan porque no sé si yo hablo de base de datos relacional por ahí pierdo alguno pero digamos si en un Excel suponete que yo tengo varias solapas en una solapa dice información pública información pública sería lo que se publica en la página web en otra dice restricción limitada y ahí los que tienen perfil 2 ponele ven pública camas un perfil de acceso limitado después tenemos otra que es confidencial que por ahí determinadas áreas pueden acceder por ejemplo lavado de dinero por ejemplo auditoría por ejemplo seguridad entonces ahí ya tenemos otro tipo un nivel 3 y después tenemos el nivel administrador o nivel sobre que se llama que pueden ver todo eso quizás tiene resguardo y demás pero para que ustedes tengan en cuenta eso como que ustedes pueden acceder a determinadas solapas de un Excel y no a todas dependiendo del perfil que tengan y muchas veces si una misma persona cambia rota dentro de la misma organización de área o de dirección el perfil que va a tener dentro del sistema va a ser totalmente distinto por ejemplo nosotros en salud tenemos el sistema de SIS el sistema informático de salud si la persona trabaja en el MOLAS va a tener acceso a determinada información y si se si trabaja en el ministerio va a tener acceso a determinados registros o sea desde el área que trabaja de acuerdo es decir las personas que trabajan en el área de vacunación van a poder acceder a los registros de ese área la persona que trabaja en la parte administrativa en contabilidad va a poder acceder a la parte contable financiera es decir si cambia dentro del ministerio porque el ministerio es no solamente central sino en todos los establecimientos si rota su perfil informático también se va a modificar es decir la información a la que va a acceder va a ser totalmente distinta eso es lo que pasa en todas las organizaciones en general si un poco con el comentario de Mica me quedé pensando en eso de que los chicos tengan esa bajada a la práctica y esto que estamos debatiendo nosotros es muy interesante que ellos lo vean como el tema de ir a recolectar información y como cada uno podríamos hacer un perfilamiento de cada usuario para el acceso a cada una de las bases de datos y esto es muy importante que ellos lo entiendan y que si no lo entienden que nos pregunten porque esta es la teoría aplicada que a mí me gusta que nos consulten algo que digan che no entiendo hacemos otro ejemplo que esto de perfiles que esto de acceso que esto de información que de clasificar yo creo que un claro ejemplo bajado bien a la realidad es el acceso al Moodle nosotros accedemos a una parte creamos el cuestionario pero ustedes acceden a otra parte dentro de la misma plataforma tenemos distintos accesos a la información o distintos permisos es permiso exacto saber si alguien entró a Misberg podemos ver pero no vamos a decir hay algunas cosas que se nos escaparon del perfil de profesor con derecho de edición se llama nosotros también ahí tenemos que escalar que la facultad bueno en el área de educación a distancia tiene un perfil administrador nosotros tenemos perfiles de edición y los chicos como alumno o invitado alumnos y la función de invitado no sé qué hace pero nosotros claramente ponemos las reglas de una parte exacto preguntas chicos antes que siga Romy no hay nadie estamos hablando de los tres solo sí sí se mantuvieron es triste Rodrigo se fue a tomar unos mates qué más Mica no sé dónde anda Iván se fue a bajar el escudo no hay nadie haciendo mates me encantó lo que sí quiero me olvidé de decirle la parte positiva del 90 no me acuerdo quién fue el 90 vos lo tenés ahí ¿qué persona es el 90 que se aconó María Luz Martínez si me dice que está presente que abra el micrófono ya por favor que la dejamos sola y Alicia también bueno Alicia también Alicia está ahí está Jorge la va a salvar Jorge para mí chicos hasta ahora se entiende buenísimo buenas tardes Jorge hola Jorge buenas tardes hola buenas tardes qué gusto verlos trabajar con todo me adelanto ya a felicitarlos por el día del trabajador para mañana gracias gracias ¿cómo andan por ahora? ¿cómo anda todo? bien bien estuvimos compartiendo los resultados del PAMCIAL con los alumnos ajá bueno están contentos y ahí está estábamos viendo que hay una chica que se sacó nueve no sé si está presente hola ahí habla ahí habla bueno bueno felicitaciones por ese nueve la verdad que es muy buena nota hola ¿me escuchan? sí perfecto bueno no solamente felicitar a la alumna que sacó un nueve que me parece merecido por supuesto sino a todo el grupo de la cursada porque he visto que a lo largo del cuatrimestre ha trabajado muy muy bien la virtualidad les ha sentado perfecto y bueno la cátedra digamos los ha acompañado yo he visto que ha habido mucha sintonía seguramente por la forma de ser de Romina Emi Leandro me parece que vamos por el buen camino o sea la gran mayoría aprobó la gran mayoría demostró que sabe y bueno y esto es muy importante así que los quiero sumar adelante bueno Jorge muchas gracias no sé si estás ¿se escucha bien? sí bien no no la verdad que hicimos un repaso tuvimos el testimonio de Micaela que un poco había hecho alguna tuvimos alguna conversación entonces dijimos bueno está bueno exponer digamos esta experiencia porque para todos es nueva si bien nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo en el sentido de programar poner hacer un poco de empatía también decir bueno en el lugar del otro cómo sería la experiencia de algo desconocido entrar a un módulo y tratar de resolver un cuestionario cuáles serían las dificultades validar también que se haya digamos preguntado lo que se tomó legitimamos también eso y la verdad que tenemos un número muy similar a lo presencial con el agregado de que hoy estamos salvando no solamente nosotros sino dentro de nuestra propuesta de cátedra que ellos hayan utilizado ese punto y esa participación en Peggy en Wiki que haya digamos tanta gente hoy en zona de promoción y que eso nos pone muy bien porque nos ayuda a continuar por este camino y que entiendan que el esfuerzo es mutuo o sea el proceso de aprendizaje está de un lado nosotros que damos las herramientas y por el otro lado del lado de ellos que van a tener que seguir colaborando participando construyendo el aprendizaje y en eso bueno estamos bastante bien hasta acá y esperemos que no se nos relaje nada más Sí, Leandro si me permitís reiterar las palabras que les dije recién y que vos ahora ratificás para la cátedra fue un esfuerzo muy grande porque nos obligó a trabajar en un entorno que no conocíamos no era habitual puntualmente para mí que pertenezco a una generación anterior a la de ustedes con toda seguridad como mínimo y entonces lo que me refiero es qué buena simbiosis se armó entre los chicos que le pusieron la mejor onda y ustedes que trabajaron de manera diferente y muy ardua porque está claro que no es lo mismo hacer un enunciado para preguntar con un múltiple choi que hacer fácilmente una pregunta abierta y bueno las clases los trabajos prácticos la suma los videos la corrección yo creo que un esfuerzo muy grande de ambas partes y bueno bien merecido aquel que ganó el punto por la PEC muy buen trabajo los que resumieron con las wikis yo me tomé el trabajo de revisarlas para si subíamos un material resumido pero potable así que bueno hasta ahora ha sido toda una buena experiencia mi palabra para aquellos que no aprobaron es la siguiente no aflojen no bajen los brazos están en marcha no pueden dejar por la borda el esfuerzo que ya realizaron seguramente con un poco más de esfuerzo en otra oportunidad podrán salir adelante con la aprobación de tal manera que tanto los que aprobaron como los que no aprobaron sigamos unidos ya vendrá alguna otra instancia más de manera presencial de acuerdo a lo que nos ha explicado la facultad espero que sea pronto porque la verdad que nadie sabe cuándo se va a terminar este cuatrimestre digamos por lo que uno intuye parece ser el cuatrimestre más largo de la historia y miren que tengo unas cuantos cuatrimestres ya en mi espalda pero este sí que no termina más este les puedo asegurar que para mí ya no es junio ni mayo ni abril ya estoy en agosto más o menos así que bueno nada estoy a disposición de ustedes para seguir trabajando como dicen ustedes el equipo de la cátedra así será Jorge la verdad que eso es bueno para Romy porque espera conocerlo a todos así que en agosto tenés tiempo Romy para ver las caras yo los quiero conocer y mínimo si no comemos un asado después todos juntos si no los conocemos cuando se pueda cuando se pueda si no nos encontramos en la cursada en diciembre 2020 comemos un asado pero conocer yo no me quiero ir sin conocer a los alumnos del 2020 el asado en todo caso que sea solamente de berenjena más barata porque la carne es cara Romy y bueno también Jorge tenemos a Iván que no quiere sacar el escudo atrás no hay forma de bien bueno la verdad que muchas gracias Jorge también a usted por el apoyo que nos da todos nosotros dentro de la cátedra realmente nos sentimos muy respaldados y los aportes teóricos suyos suman mucho para la práctica son fundamentales para poder avanzar gracias Romy bueno estábamos con yo creo que Romy perdóname yo creo que el esfuerzo tiene que ser así conjunto uno por ahí desde la desde la conducción lo que trata es decir aprovechar como se dice en recursos humanos los mejores talentos yo tengo la suerte de haber logrado una cátedra y eso lo comparto con un montón de titulares más inclusive lo he compartido con el director de la carrera Pablo Mález y eso es una gran satisfacción es decir poder armar un grupo donde la juventud la experiencia la responsabilidad porque todos ustedes lo son entonces hemos llegado a la conjunción de lo que hoy se ve pero es fruto del trabajo y bueno palabras de Pablo Mález que le hice extensivas a Leandro nos ha dicho que la cátedra nuestra está muy tranquilo porque es una que se ha adaptado a la situación con lo cual tenemos un figura digamos del director de la carrera sabemos que vamos en el buen sentido y bueno eso es lo que yo apelo a no bajar los brazos para seguir como le digo a Leandro siempre marcando rumbo así que una pregunta ¿Hubo alguna queja respecto de los enunciados? ¿Hubo preguntas que dieron lugar a dudas? ¿O fue un enunciado llamémosle claro en su redacción? ¿Qué dijeron los alumnos? No en general algunos alumnos mencionaban el tema de más que las preguntas el tema del tiempo que estaban muy nerviosos con la cuestión del tiempo que tenían 50 minutos era la primera vez que rendían un examen así entonces como que estaban bastante presionados no solamente pensando en la pregunta sino en el tiempo de todas maneras el análisis que hizo Leandro que realmente en poco tiempo ¿cuántos habían contestado Leandro? ¿qué cantidad? ¿ahí se escucha lo mío? ¿te oíberto? Sí, se escucha No, tenemos el total es que tengo otra máquina atrás 70 personas le hicieron menos de está en el rango de 40 minutos 50 minutos tenemos 38 por lo cual si tenemos la opinión de los 38 va a ser poco tiempo pero 70 personas hicieron digamos el examen en 40 Sí, bueno perfecto entonces me quedo tranquilo porque denunciado que sea claro es la última responsabilidad de la cátedra frente a la evaluación es decir nosotros dimos los temas el programa se cubrió la bibliografía se entregó la práctica se hizo hubo ida hubo vuelta y el último la última responsabilidad el último escalón de responsabilidad de la cátedra era hacer un enunciado claro si el enunciado fue claro entonces quiere decir que de este lado del lado de la cátedra la responsabilidad está cubierta o sea que el resultado es exclusivamente merecedor de los alumnos el último escollo era el tiempo y bueno Leandro sabe que estuvimos charlando un montón de tiempo sobre eso porque para nosotros también es experiencia participó Romy Emi Leandro yo también entonces llegamos a establecer un tiempo que era no inmenso pero sí cómodo entonces llegamos a la conclusión de que 50 minutos era posible hacerlo todos sabemos que en el medio virtual siempre está la posibilidad de aquella persona que sea desleal y que pueda digamos aprovechar un tiempo extra para hacerse valer de alguna herramienta como para facilitar la respuesta eso es muy distinto a lo presencial en lo presencial todos sabemos que cuando un alumno dice profe no me das 5 minutos más sí tómese 15 yo lo estoy viendo no hay ningún problema ahora en la virtualidad esto no es así entonces la virtualidad lamentablemente el sistema es el que tiene que poner orden pero bueno me parece que el tiempo alcanzó por lo menos 70 alumnos lo hicieron en un tiempo de 40 minutos y eso está bueno así que nada más de mi parte muy satisfecho muchas gracias Jorge ahora quizás Romy tiene que retomar un poquito el práctico así tenemos que subir la conclusión no sé cómo estamos de tiempo nos queda bueno nos quedan 35 para cerrar media hora bueno yo los dejo entonces y nos vemos en breve muchas gracias Jorge hasta luego nos vemos Jorge Romy está silenciada bien bueno quedó claro chicos que lo que veníamos diciendo con con Lea y con Emi que independientemente de la información que ustedes puedan tener con las entrevistas es necesario recolectar más información para poder tomar decisiones pero bueno como este es un caso simplificado un modelo para trabajar de manera práctica lo que vamos a identificar acá a partir de la de la poca información que yo le puedo brindar que puede ser subjetiva porque puede estar sesgada lo que declararon cada una de las personas pero en función de esto vamos a identificar cuáles podrían ser los principales problemas que tiene esta empresa uno ya lo dije ya lo dijeron lo dijo una de las de los chicos me parece que era el hecho de la falta de autonomía por parte de los gerentes para la toma de decisiones después Iván vos habías comentado que habías dado una alternativa de solución que era cambiar de proveedores el problema se visualizaba como la mala calidad de los productos y ya había brindado una alternativa ¿qué otro problema? Tomi baja un poquito más así se lee todos los los problemas o sea todas las cosas que la información con la que contamos bien bien alta rotación de los empleados dice Paola bien como consecuencia de que si estamos haciendo un diagnóstico esa rotación esa alta rotación de los empleados ¿por qué se puede generar? o sea rotación entendiéndose como que los empleados se van de la empresa ¿no? en ese sentido ¿qué puede estar pasando? ¿salarios bajos? profe uno de los principios que ahí sí voy a decir de lo que se tomó en el examen que fue el sueldo ¿cómo tenía que ser el sueldo? o el salario en este caso lo dijimos en una clase se tomó una pregunta Santiago está cerca está bien ¿cómo dice Guido? está mal pero no está mal externamente competitivo internamente equitativo muy bien muy bien eso se vio en la clase y se tomó igual hay que patentarlo chicos presten atención a la frase que decimos después se toman tal cual bien entonces ahí estaban comentando a ver no puedo ver el chat pero salarios bajos había dicho Iván bien salarios bajos o la muestra esa puede ser una causa de rotación bien es decir que el personal podría decirse podría llegar a diagnosticarse en base a toda esa información que ustedes recolectaron vuelvo a repetir si bien es cegada incompleta para hacer un verdadero examen jornadas excesivas poco incendio condiciones laborales bien es decir que uno de los problemas que se podría con bajo este contexto que están mal pagos que las horas estas que no las reconocen es que el personal está con falta de motivación podría resumirse en todo eso mal clima laboral bien falta de liderazgo para motivar bien Gabriel bien 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 es decir falta de liderazgo los liderazgos ejercen su poder bajo bajo la bajo la orden jerárquica pero no tienen un liderazgo natural es decir lideran en base al poder pero no como si fuesen líderes naturales es decir cuando una persona tiene un cargo un puesto dentro de una estructura jerárquicamente jerárquicamente el cargo le da un determinado poder dentro de la jerarquía pero no necesariamente es un líder natural es decir para tener liderazgo tiene que tener habilidades de comunicación habilidades de crear equipos de trabajo que sean colaborativos es decir un verdadero líder es aquel que motiva al personal aquel que genera espacios de comunicación de respeto es decir no solamente por el hecho de tener una posición jerárquica como puede ser jefe de producción que el ente de producción lo que fuese dentro de la organización implica que va a tener un liderazgo eficaz bien que el gerente personal dice una de las chicas Paola dice que el gerente de producción piense que el personal es perezoso y que la ausencia de los jefes descuidan la producción es una opinión personal pero no deja de ser un aspecto que está bastante en la vista de cómo opina de todos sus de sus colaboradores es decir considera que todas las personas que están bajo sus órdenes son perezosos es algo para tener en cuenta de qué tan de cómo está el clima laboral dentro de la organización bien lo que podría también si los si los la mala calidad de los en algún momento dice que los clientes una de las cuestiones es que los productos son defectuosos se podría generar en cierta manera por una baja productividad de los empleados es decir antes cae desmotivación empieza a haber falla y genera cuestiones afecta al producto final es el producto que se comercializa ¿qué estás dibujando? ahí Lea no te alcanzo a ver bien a ver yo traje ahí Romy sí yo lo que traigo acá es que primero hay que centrarse que en este caso puntual vos decís que hay un modelo el modelo es una representación simplificada de la realidad sí modelo lo que estamos viendo ahora la toma de decisiones a veces aparece por un problema o por una oportunidad puede aparecer por dos motivos después digo cómo canalizo acá mi dibujo es cómo canalizo toda la información de volumen que tengo variedad etcétera que estuvimos indicando con un tipo de embudo invertido el embudo invertido es que Emilia reciba el procesamiento bastante sintético de lo que está pasando y acá puede aparecer dos situaciones o miro para afuera una consultoría o miro para afuera con un focus group focus en el sentido del análisis de clientes en base de investigación digamos o sea que fíjense de la opinión cómo surgen todas estas cosas que ayudan a tener el segundo paso correcto bien ahí en el chat perdí el chat digamos decir que hay opiniones opuestas porque por un lado el gerente de producción dice que el personal es perezoso y otros otros que los jefes de producción dicen que lo que está pasando son labores excesivas entonces también con esta entrevista a ustedes no les va a alcanzar para enfrentar los verdaderos problemas pero en cierta manera van a tener que seguir investigando para poder proponer distintas alternativas bien creo que hemos detectado o al menos lo que el ejercicio nos permitía cuáles han sido los problemas principales es decir hasta acá vimos nos quedamos en el diagnóstico estamos en la situación inicial viendo cuál es el problema en función de esto se recolecta información no solamente de entrevistas sino adicionar mucha información que puede ser externa o interna y qué propondrían ante este esquema que hemos muy simplificado visto qué propondrían como alternativas ahora sí son las alternativas que hoy empezaron a enumerar qué propondrían como posibles alternativas de solución Tomi tapo un cachito el bache ese porque vos decís algo muy interesante porque primero lo primero es un proceso de toma de decisiones tenemos el sesgo nosotros de arrancar por casi el final sin evidencia sin procesamiento de información etcétera de ir directamente cambiemos el proveedor no por Iván que tiene ese escudo sino porque por ahí somos rápidamente sesgados a tener el paso 3 digamos el paso 4 y no ir paso a paso como diríamos Taza sí de hecho una de las de las cuestiones generalmente que lleva a la organización a entrar en crisis o incluso a la quiebra es que no hacen un correcto diagnóstico o sea no identificar el problema pensar que el problema podría ser otro van toman decisiones y eso muchas veces los lleva a que en la práctica no puedan frenar determinadas situaciones y terminan quebrando es decir en una organización detectar los problemas detectar cuáles son las cuestiones puntuales a resolver es la clave y generalmente los problemas en las organizaciones no aparecen con un cartelito luminoso que dicen yo soy el problema sino que implica un gran estudio de las condiciones internas y externas para poder detectar ese problema lo principal hubiese sido pensar decir bueno tenemos problemas de ventas pongamos una nueva sucursal o sea sin llegar a con este claro ejemplo sin llegar a ahondar en en cuáles o sea si no tuviéramos la información dice bueno ¿cómo hacemos para aumentar las ventas? y nos proponemos un montón de cosas y hacemos un montón de cosas sin contar con información iríamos por el mismo camino ¿se entiende? bien ahora sí vamos a las posibles soluciones que es el que propondrían hacer a esta empresa ¿qué le qué le propondrían? hoy ya estuvieron diciendo algunas a ver yo quiero también decir algo con respecto ampliando lo de lo de Emi y con lo de Iván ahí abajo que a esta Iván le voy a tomar como correcta que ojo con las opiniones de cada sector porque tienen intereses o sea cada uno va a cuidar sus intereses y hay que tener la inteligencia y la habilidad para despejar esa situación digamos ¿cuáles me están diciendo che problema de venta que es producción y venta a veces en el producto defectuoso o sea esa opinión cruzada a veces es muy sesgada por los intereses que están cubriendo sí ni hablar porque es decir los grupos de poder que puede llegar a haber en las distintas en las distintas gerencias de una de una organización o como su opinión o si le se implica que si se demuestra que el problema surge de determinada área también un poco tratar de proteger su área entonces su opinión al momento de hacer una entrevista va a estar totalmente condicionada pensando en las decisiones que puede llegar a tomar la empresa como consecuencia de lo que están diciendo en ese momento entonces las entrevistas muchas veces hay que analizarlas en ese en ese sentido es decir bueno si no claro bien Alicia dice que las una forma no puedo leer el acá el chat las opiniones se subsan con datos estadísticos relevamientos realizados formalmente bien es una buena opción si me están diciendo que las horas extras por ejemplo no son no son pagas eso lo puedo llegar a relevar a ver si realmente la situación es tal si están diciendo que hay retraso en las entregas por parte de producción de los productos que se pueden llegar a vender esa es la práctica se puede llegar a contactar si es así o no si realmente hay retrasos de cuántos esos retrasos qué implican esos retrasos sobre la producción también pueden analizarse aspectos más específicos con datos puntuales como dice Alicia bien pareciera que acá es un tema de personal en función de eso o sea de los problemas de si identificamos problemas con el personal de falta de motivación que no se sentían valorados qué alternativa podrían en ese eje qué alternativa o en otro de los ejes de problemas que hemos visto qué alternativas podrían proponer ustedes si estuviesen en una empresa como consultores una idea podría ser los sueldos aumentar los sueldos esto generaría que se dejarían menos y esto podría generar que los productos sean mejores es decir que el aumento del salario motiva a la gente Alicia en el país de la maravilla se llama la historia Emilia son la jefa mira la cara tanto para decir acá miren la cara de Emilia el sueldo son incentivos de algunos generan incentivos me gusta Paola eso me gusta esta iniciativa un área de recursos humanos hacer un proceso de descentralización dice Rodrigo me gusta de leer de la autoridad de Emilia para que no tenga tal concentración yo Iván no es que no esté de acuerdo con tu idea yo creo que mucho se cree que la plata motiva a la gente pero eso es muy parcial dura muy poco tiempo uno se acostumbra muy rápido a ganar más y se desmotiva rápidamente hay que buscar otros incentivos igual está bueno el planteo pero pero es algo a lo que la gente se acostumbra muy rápido perdón Romy no estoy de acuerdo Emi con Iván por favor ya es un derecho de cátedra tenemos que estar en desacuerdo con Iván hoy en generar las grandes teorías de recursos humanos le dan mucho más importancia para generar la motivación en los colaboradores los beneficios no monetarios perdón Romy yo no me puedo ir yo no me puedo ir sin escuchar a Martín Martín por ahí primero poder presenciar y revistar los conceptos para ver dónde realmente está el problema ahí ver qué medida tomar eso yo lo decía ahí está vamos Martín querido principalmente porque en cierto punto puede ser el tema de los salarios por las horas extra también puede ser el área de recursos humanos pero si ese por ahí no es el problema puntual no va a solucionar el problema de fondo y por ahí es lo que ustedes decían incentivos que no son económicos por ahí estar más comprometidos con la visión de la empresa y demás para poder tener un mejor desempeño digo porque ahí se ve también mucho el roce que hay con los diferentes departamentos igual si efectivamente se chequeara que se hicieran horas extras supongamos estaría bien decidir pagarlas ponele o sea no digo que la plata no sea un sino no lo usaría como agente motivador nada más yo sin ir más lejos casi todos querían participar en Incubatec o sea la gran mayoría y no por Incubatec que capaz que no tiene mejores salarios que el banco bueno no estamos hablando de plata cuando uno erige la motivación ¿me explico? Martín ¿te quedaste cachado? estoy escuchando estoy escuchando no levate vamos activate bien nadie lo dijo pero también podría haber sido una opción queda muy dura pero si todos los empleados son perezosos y no quieren despedir les pido de determinados operarios también podría ser una alternativa o no sí igual el tema de que sean perezosos alguno puede ser pero no sé si la totalidad por ahí también están mal formados o mal informados que también puede ser otra bien ejemplo Romy ahí está Rodrigo haciendo un aporte de la posibilidad de un ascenso podría ser un agente motivador yo creo que en todas las organizaciones si bien eso es sí rotundo tiene que haber un desarrollo de carrera una cuestión de de un salto por saltar tiene que verse proyectado y hay un montón de acciones que uno tiene que hacer una organización para que eso esté claro yo creo que los problemas son sistémicos no hay problema digamos de silos no hay que caer en el área de produjo tal error por lo cual hoy estamos así o así yo creo que más allá de que es un modelo el ejemplo que estamos dando el problema es complejo y además yo tengo la la idea de que el problema es mío y el y el triunfo del equipo hay muchas veces que se van a encontrar con que el problema es del otro siempre cuando hablas con línea media por lo cual está bueno también hacer consultas en niveles inferiores que no están en el ejemplo para realmente chequear la información que me están dando a nivel medio abajo del todo como que los empleados en general manifestaban sentirse bastante desacuerdo con la organización así que ahí tenemos evidencia claramente que es bastante general esta percepción de un mal clima dentro de la organización bien frente a también lo que se visualiza acá es donde que hay bastante ustedes para mejorar la comunicación podrían proponer también como una alternativa crear comité espacios de comunicación que parecería que no están presentes porque de hecho uno de los gerentes dice que se tiene que comunicar con los operarios que los pep no responden entonces también podría ser una alternativa crear espacios para mejorar las líneas de comunicación alguna otra alternativa aplicarían todas las que fuimos diciendo que tendríamos que analizar porque o sea el primero el proceso de toma de decisiones es identificar el problema que ya lo dijimos que era la información y demás y después alternativas vamos a tener muchas distintas variadas muchas veces contradictorias entre sí porque hasta acá las que estamos nombrando salvo el hecho de despedir que nombré yo ahí nos quedaríamos sin al menos esos empleados sí me parece que Emilia lo que dijo antes de irse de la reunión que les pasen una terna de alternativas creo que Rodrigo es el secretario de la oficina y dice sintético pásenme tres alternativas que me las llevo y voy a analizarla puede ser Martín también que me ayude a escribirla ¿cuál sería la terna? no se peleen por el teclado bueno la repasamos Romy sino ¿cuál sería la alternativa? bueno estuvimos hablando de producir cambio en la política de personal o sea de incentivar de otra manera de compensar un comité Martín hizo un comité en diferentes departamentos bien la posibilidad de generar a eso ya lo hemos dicho entonces básicamente repensar política de comunicación repensar políticas de personal también analizar un poco el liderazgo y si realmente entrar más a fondo si es necesario tomar alguna decisión en cuanto a algún cambio dentro de las liderazgo porque acá parece que hay falta de liderazgo por lo tanto proponer alternativas de decisión no necesariamente puede ser un cambio de liderazgo sino capacitar a esos mismos gerentes a esos mismos jefes de áreas dándole herramientas para que puedan ser mejores mejores gerentes mejores jefes cursos capacitaciones no necesariamente tenemos que ser tan drásticos y decir cambiamos o sea sacarlos sino capacitarlos brindarle herramientas bien política de personal de comunicaciones capacitación liderazgo qué le digo a Emilia bien y después tendré que analizar cada una de esas alternativas de esta lista y esta sábana de alternativas en función no solamente como dijimos de una ecuación económica si es rentable o no sino también en los impactos que puede llegar a tener si toma alguna de esas alternativas en el resto de la organización desde el punto de vista de cómo impacta eso en el equipo cómo impacta las distintas personas que integran la organización Gomi yo te agregaría más allá del impacto el plan de acción digamos porque por un lado el impacto y por otro lado el plan de acción de qué grado digamos de viabilidad tiene y en qué plazo porque muchas veces digamos es una cuestión de velocidades a veces y no tanto de precisión y de prueba y error hay muchas metodologías que hoy se están usando en el mundo de las organizaciones que vienen a cubrir ese desfasaje que había en el tema de todo este circuito toma de decisiones y cuando te daba vuelta la realidad ya había cambiado que se llaman metodologías ágiles que se basa un poco en el desempeño del error como premisa asumirla y en eso estoy leyendo lo de Rodrigo y en eso también está digamos una de las herramientas muy interesantes que lo pueden investigar es Scrum ahí Rodrigo dice premios por desempeño como días libres o un bono Rodrigo está ahí se puede activar Rodrigo está full con el teclado sí estoy ahí está y ahí vos hay video Romy ahí está mira lo pedís lo tenés no lo veo a ver dónde está al lado de Martín ah sos un conocido casi siempre tengo que activar la cámara pero ahora está medio la conexión y bueno viste que Romy pide cámara esperá que no le dejaste terminar de hablar no sabemos si se estaba durmiendo por nuestra clase sin conección a internet no lo quiero por internet por internet por internet ah la venta bien bueno chicos dudas en lo que hemos podido avanzar hasta acá del proceso de toma de decisiones ya que te invitamos Rodrigo ya sobre la duda en estado puro qué tendríamos que tomar digamos si nos preguntan algo qué sería lo principal qué dirían que es lo más importante para tomar una decisión para yo quiero despejar tu pregunta del examen sacamos ya falta ya recién terminó con un examen es pregunta examen vamos con el proceso de enseñanza aprendizaje está buena la repregunta de mi ¿cuál sería lo importante? yo te pregunto ¿qué es lo importante? dijimos que arrancamos con que teníamos reclamos post-venta ¿era ese el problema? en parte en parte sí no no es el problema pero es que ayuden que Rodri igual no queremos que Rodri se apague no 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 es con vos es una pregunta con vos es para debatirlo no no es general no pasa nada pero ahí Martín dice es una consecuencia bien a Martín decirle que se desactive el teclado y que abra la cámara porque no tiene temor de la cámara aborro con la cámara lo que tiene es cerrado el micrófono escribe decía que es una consecuencia porque algo falló en algún proceso anterior porque es como decir no sé estoy tratado pero no es sencillo el problema el problema es que no tomé agua o sea esto es lo mismo hay algún proceso anterior en la cadena donde falló y por eso el resultado o el producto es malo igual Martín yo soy Emilia y si está todo bien me preocupo tenemos que aprender a estar involucrados en los problemas si no hay problema alguien me está ocultando información no es un cuco el problema tenemos que estar problematizando todo el tiempo o analizando no sé si está problematizando Alicia dice que es necesario conocer siempre el problema real y si es necesario tomar un cambio al respecto ver las opciones es real que es real porque la realidad es súper agraficante el de fondo bien la causa raíz hay una teoría de la causa raíz que Romy la conoce la teoría de Shikawa que la conoce de japonés yo creo que la perfeccioné con mi hija que me pregunta diez veces por qué y ya llega un momento que digo ¿qué le respondo? entonces los cinco porque eso puso Alicia está buenísimo exacto yo quería ir en el real jugando un poco para decir que tenemos que ir a problematizar lo que yo llamo problematizar es ir a buscar la causa raíz la causa raíz la que me va a dar el ejercicio la gran espina de pescado exacto y Shikawa bueno pero espina de pescado es más conocida y Shikawa ¿cómo lo googlean? ¿cómo lo googlean? causa raíz espina de pescado muy bueno igual chicos es muy complejo si solucionamos esto en una clase de dos horas somos creo que Gardel con guitarra eléctrica como dice un amigo y una cosa que yo quiero decirles que con EMI nos pasó nosotros estuvimos muchos años en Capital vivíamos en un lugar donde existe el subte subterráneo en una parte antes me entro en un loop de la charla si me bajás el micrófono yo lo que quiero decir con esto que el proceso de decisorio es complejo las variables que juegan de la opinión del dato de la variedad de la valencia de la correlación de la estadística de el sentimiento che le tengo que lo tengo que echar o le tengo que bajar el sueldo o no le tengo que o sea hay un montón de dosis emocionales y también está en el plano del pensamiento cada uno tiene una forma un mindset o un seteo de cómo está armado de cómo se tiene que ir construyendo y una de las cosas que le quería decir en esa vorágine de lo que es capital hay una situación que ocurre en el subte yo uno de mis primeros empleos fue en el gobierno de la ciudad imagínense el obelisco es Pellegrini y Corrientes ese horario de las 9 de la mañana queriendo bajar o subir un subterráneo es muy complejo y hay una cosa hay una premisa básica en el subte que es dejar salir o sea hay que dejar salir para poder ingresar con esto que quiero decirles que el pensamiento de uno a veces trae muchas cosas como predefinidas que hay que romper ¿en qué sentido? en que no tienen que reaccionar a lo que primero les sale en la cabeza como de costumbre porque pueden ser Kodak ¿sí? porque pueden decir o soy blockbuster o sea esto que viene la verdad que no va a existir no va a haber un video de streaming o no va a haber un comercio en línea o no va a haber un montón de situaciones que en realidad uno tiene que estar digamos un poco más permeable y dejar salir no todo está en la cabeza de uno todo tiene que estar en una construcción por eso las conversaciones el plano de la información contar con buenos actores en confianza hay un montón de situaciones que van en el plano de la decisión y no jugársela solo a veces hay que dejar digamos que esa información pueda ingresar porque hay mucha abundancia de información y muchas veces no oímos por una cuestión de la predefinición nuestra y es muy complejo el entorno es muy complejo el mercado son muy complejas las personas eso es como una enseñanza del dejar salir bien Lea vos seguís con lo de con lo de Deloy y la verdad que estamos en horario entre el día en la clase que viene con el informe tengo un informe muy interesante de lo que está pasando hoy y cómo esa información podría estar afectando la toma de decisiones más allá de la cuestión emotiva de recién que eso editámelo Emi porque no me quiero ver llorando pero lo ingresaría digamos en la primer parte de la clase que viene así a los chicos ya lo liberamos un horario ya cumplido y bueno y dándole una respuesta a Santiago no es relacionado con el tema pero me queda duda de recuperatorio o sea a ver Santiago tu caso lo tenés ahí Emino yo quería decir que a partir de la semana que viene los horarios son las dos clases a las 17 Santiago sí tu caso va a tener que ser sí hay un recuperatorio que como dije en un momento va a ser realizado en lo presencial en lo presencial en el sentido de que en algún momento es lo que decía también Jorge de continuar de seguir empujando que en algún momento nos volveremos a encontrar y ahí vamos a ver cómo dentro de la resolución y demás que hay dando vuelta hoy en día y la posibilidad de modificatorias vamos a hacer para tomar ese examen por lo cual seguí como tal vos y los demás que desaprobaron después en algún momento vamos a tener ese encuentro para determinar lo que hoy en día no está no está definido no voy a decir nada cuál es una de las ideas porque por ahí cambia pero la idea y el incentivo es que ustedes continúen de la misma manera y obviamente el único examen que se va a tomar es el de ausentes justificantes no sé si le respondí bueno chicos nos vemos el lunes entonces a las 17 y jueves también a las 17 hacemos el mismo horario para las dos clases a partir de la semana que viene las dos clases son a las 5 feliz día feliz día del trabajador para todos aquellos que trabajen para aquellos que trabajen chau chau y para los que no trabajen ya con nosotros tienen suficiente trabajo así que gracias 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 y